Wey, aquí hay escudo de nivel 3, wey. Aquí está el pájaro, me sobas, wey. Ándale, ándale, anda sacando todo, wey. Wey, ahí hay gente, wey. Ahí luego, luego. Escuché cómo recargaron. No creo que haya sido tú. Acá andan, acá andan. Sí, están agarrando. Están agarrando la verija. Cabellona. Están agarrando la verija. Acá andan, ahí, ahí. No, bien, no, bien, no, bien. Chingado. Espérate, wey. No, yo no lo aventé, wey, te va a otro. Uy, uy, lo levantaron, wey. No, mátalo, 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 wey. Uy, wey, qué pedo. Güey, qué pedo. Güey, está, no mames, está recargando de una, wey. Ay, wey, qué pedo. Qué fue eso, wey. Wey, disparaba, wey, y recargaba una bala y disparaba. No mames, wey. Por eso no me gustan las pinches escopetas, wey. Están chingonas, pero, ay, salen con sus pendejadas. Güey, qué es eso, wey. ¿Y cómo se levantó, wey? ¿Trae jeringa o qué? Jejeje. Yo creo. Un minuto. Un minuto. En la que baile Me mando un video Mi prima Cuando escuchas Que estás perreando Y te imaginas Una fiesta Y se recuerda que tienes Bendy Y ya no puedes salir Puta madre Mi pex Mi pex Ya ni modo Vamos camándolo Mi pedo Le digo ya tu época de perro Ya pasó Te guste o no Te guste o no De que pedra Le me dan los borrachos Acá hay un Un escopeta azul Y su fusil No yo me voy a agarrar Su fusil gris Agárrate la escopeta azul O ya tienes Me caga La escopeta Acá 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 Mera hora Sí La verdad Ok Mita madre Nada bueno Mera 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí hay champiñones Estás viendo y no ves, pinche juego La mitad, güey Acá está uno Allá abajo también la granja de salud, güey Ay, puta madre Güey, y por eso Yo por eso no lo desorrego De por sí estoy bajo Ahí viene la pinche chingada Mire que hay más champiñones, güey Ay, güey Uy, güey, aquí viene este, güey Venga, agarra las afadud, güey Vea lo que estoy haciendo Listo, güey Acá, a la derecha Sí, acá, no, 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 por la izquierda también, güey Acá, a la izquierda Está en la casa el güey, eh Sí, está peleando con alguien más Oh, espérame, güey Espérame, 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 güey Uy, ya te vio, güey Espérate, güey Se aventó granada Ahí viene Espérate, espérate Cuírate, cuírate Ay Se va a salir a un culero ¿Nos vamos a parecir con la que, güey, o qué? Sí, güey Pero, ¿por dónde? Por la izquierda, a la derecha, güey No, no, para acá, güey Ok No, mames, güey Está a la Thompson, güey Hijo de su puta Me jola, güey Me lo dejé chingado Victoria, güey Es la de la gentilidad Bien, güey Me estaba curando No tenía nada de En el pinche chaleco, güey No, tampoco tenía imanes, güey Otro güey con la pinche Thompson se mamó, güey